En la entrevista, sabemos que va a tener una reunión enseguida con Tránsito, Vialidad y con quienes venden motocicletas. ¿Qué nos puede comentar? Pues sí, la realidad hablamos con el delegado de Tránsito para ver con los dueños de los negocios que venden las motos. Un gran conflicto en Zaguay con los motociclistas. Ha habido muchas muertes, muchos accidentes, gente que ha incapacitado toda la vida, gente que dura meses en rehabilitación por los accidentes, por la precaución de no ponerse el casco. Y que queremos hablar con los empresarios que son los que venden las motos para que nos apoyen y realmente a la hora de vender la moto pues también les vendan el casco o se los agalen para que en esa forma pues les proteja la vida a la gente. Es una situación muy crítica en Zaguay que además ahorita ya entró en todo el estado lo que nosotros hace un año tenemos. Hace un año nosotros implementamos los operativos de los cascos, de todo el mundo, de esa gran casco. Y ese es el tema, realmente estamos preocupados por la situación que se está viviendo en Zaguay. Ha disminuido enormemente el número de accidentes. Ya los fines de semana traemos cero accidentes en sábado y domingo. Y eso es la causa de que estamos viendo que lo que estamos haciendo en coordinación con la Delegación de Tránsito, con seguridad pública y con vialidad, pues nos ha resultado que definitivo protegerle la vida y que no tengan pues accidentes que lamentar las familias. ¿Cree usted que habrá respuesta por parte de los empresarios que venden el moto? Yo tengo fe que sí, yo tengo fe que sí, nosotros como Ayuntamiento vamos a implementar, dentro del reglamento que tenemos, aún le vamos a estar dando su lugar a Tránsito del Estado, pero Tránsito del Estado no puede tener operativos todo el día. Nosotros vamos a hablar con el delegado para montar operativos en las noches, sobre todo, que es cuando de nueva cuenta la gente no se vuelve a poner el casco. Que sea permanente para que ahora sí ya sea al 100 el que todo el mundo traiga el casco. Finalmente, presidente, ahorita usted ha hablado de Tránsito, ¿cómo va el avance de la municipalización de Tránsito? Yo voy esta semana, el fin de semana a Morelia, para ver y con el licenciado Jaime Márez Camarena, que es el encargado del tema que se encomendó al señor gobernador, en la ocasión todavía, ahorita está con licencia, con el doctor Valle de Figueroa, para ver si ya tenemos ahora sí ya el visto bueno del gobierno del Estado para municipalizar Tránsito y que en esas condiciones, pues aparte, las multas se van a quedar aquí en Zahua y ahorita todas las multas se están yendo al gobierno del Estado. ¿Algo más que me quiera comentar, presidente? Pues definitivo, por medio de ustedes, seguir concientizando a la ciudadanía que no es para perjudicarlas, sino es más bien para su beneficio. Nosotros como autoridades pudimos haber seguido igual que todas las demás administraciones sin hacer caso y que todo el mundo consiguiera sin usar el casco. Pero sabemos que como autoridades tenemos una obligación de aplicar un reglamento y aplicar una ley y que en esa forma es para proteger a la ciudadanía, que nos echen la mano, sobre todo los papás, que realmente son los que llevamos la carga de la familia y que el día de hoy que hay una desgracia, pues se les acaba la vida. Muchas gracias, presidente. Muy amable.